Juicio a Correa es improcedente La moción de improcedencia, fue aprobada por 83 votos a favor, 2 en contra y 13 abstenciones 1. La Asamblea Nacional declaró este jueves improcedente el pedido de la jueza Daniela Camacho para el enjuiciamiento penal del expresidente Rafael Correa, en el caso del secuestro de Fernando Valda, informó El Comercio. La moción de improcedencia, fue aprobada por 83 votos a favor, 2 en contra y 13 abstenciones. Simpatizantes de Correa se movilizaron en las afueras del Congreso en solidaridad con el expresidente. Maduro juramentó a los 12 nuevos ministros que conforman su gabinete EGQ, 15 de junio, 2018 6 y 15 de la mañana 1.667 visitas intervención bajo Santa Marías y precios. 15 de junio, 2018 6 de la mañana 986 visitas Venezuela rechazó declaraciones del mandatario de Costa Rica. 15 de junio, 2018 6 de la mañana 887 visitas.